voy a agarrar un carrito este está bonito este está bonito voy a recorrer el picado jonathan 15 picado jonathan ah no no puedo montarme el carro esta torre de que existe cuando todo un pequeño edificio de full luces existe acá en chile se le hagan que existiera sería bonito otra casita y estamos en pedi muchachos y acá está en hay noticias bueno ahí estamos ahí estamos ahí creo que la gran mayoría de supermercados que hay en perú o al menos en lima son de chile o sea son de empresa chilena no sé si me estaré equivocando o ser en lo correcto pero tengo entendido que la mayoría de empresas de abastecimiento de supermercados son chilenas y acá hay uno que hay una persona es acá ok cuando van a terminarlo para dos 24 demasiado ok chao pero si está bonito está mejor que perú está todo bien organizado con buenas tiendas bienvenido a copec cuánto desea ingresar 5 la 95 5 la 93 y está por ahí 5 la 93 y está por ahí 15 de la 97 por favor nada sólo pasada 5 la 93 y de por ahí goodbye no me dice nada entel la torre entel eso de casi se me hace conocido ahora el picado jonathan me transfirió jonathan el picado jonathan quien es el picado jonathan en la torre entel y la torre entel vale qué dices certificado de civil 100% legal qué o será y yo también quiero soy yo también arranca hermano arranca arranca me dejó solo huevo me dejó solo que es el banco estado puedo robar yo también tiene la policía con chazo madre vámonos vamos los hermanos vámonos vámonos acá también tienen oxo lo más que los mexicanos en perú también hay un par de oxos sólo que no son tan conocidos en perú lo que más hay son tambos quiénes son estos unimar que la policía con chazo madre qué hacen acá qué hacen acá qué hacen acá sí pero estoy roleando sí pero estoy roleando por ahora de paco qué me subí con el policía estoy con los paco como dicen a los policías en chile sólo paco carabineros con los carabineros con los pagos puede entrar a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ese tipo está robando y el policía lo dejo a robar al suelo dice como que suelo como que suelo yo puedo robarme su patrulla no mejor por su patrulla vamos no huevón vamos no vamos no vamos no vamos no vamos carajo no vamos no пром mierda me va todo puta madre hay policía por allá si voy puedo robar esto y me voy para allá ¿No puedo robar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué dice? Yo no los conozco Me voy huevo, me voy, me voy Me voy, me paco palpico con chatumare huevo Me voy Le robé su carro No, 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 no Uy, 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 se están peleando Se están pegando a tiros acá No huevo Manos, anos Se han pegado a tiros Se han pegado a tiros ¿En dónde están? ¿Dónde están que se pegan a tiros? Acá Mierda, cuncho Me he pegado, me he pegado, me he pegado Un balazo No Me estoy siguiendo No me sigas, no me sigas, no me sigas No me sigas Corre, 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 corre Corre, 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 corre Se perdió, se perdió, se perdió Carajo, no, 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 no No huevo, no, no Me voy, me voy, corre, 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 corre Corre, corre, huevo, corre, corre Corre, mierda ¿Por qué no corre, por qué no corres? No, mierda, no Me va a matar, me va a matar No me mate, no me mate, no me mate Viene o no viene, viene o no viene Me voy, me voy, me voy Me voy, no, no, no Sigo regenerando vida, sigo regenerando vida No, 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 no Me va a matar, me va a matar, me va a matar No, no Paco, no Bueno muchachos, no se puede contra los Pacos La policía está acá muy jodida Tienen sus patrullas de alta gama Y te fusilan a escondidas GG gente, GG Me retiro de la mala vida